Primero eso del dinero, quien lo ha planteado, ha sido la señora Áñez en su momento. Aprueba el decreto supremo 4100 y ahí lo primerito que nos dice en este decreto es vamos a pagar 50 mil bolivianos por fallecido y lo puso ahí como indemnización, indemnización de 50 mil bolivianos, atención médica a los heridos, derechos de sarcido y no puedes exigir justicia a nivel nacional e internacional. Eso está en documento. Eso está en el decreto supremo 4100.